¡Suscríbete al canal! ¿Puedes imaginar convertirte en la reina de la potencia más poderosa del mundo a los 25 años? ¿No? Pues Isabel II tampoco podía. La serie nos ayuda a acompañar a la joven heredera en la aventura de ser la reina más poderosa de Europa. La reina guía el futuro de la monarquía que se enfrenta a un mundo destruido y amenazado por la guerra, al tiempo que intenta estrechar su relación con el primer ministro, Winston Churchill. A través de su visión, se podrán ver las rivalidades políticas e intrigas personales de los principales personajes de la historia contemporánea de Inglaterra, haciendo principal hincapié en las relaciones que existen dentro de la misma familia real. Exploramos la vida personal de la reina, en un contexto de constante transformación de la sociedad, en donde la monarquía es cuestionada por los avances sociales y científicos. Acompáñanos en esta aventura, de la mano con el Dr. Gabriel Cavazos Villanueva. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una serie que nos lleva a la monarquía, nos habla sobre la reina Isabel, sobre todos estos secretos que hay en torno a la misma, un poco efectivamente dramatizada, pero que también nos permite profundizar un poco sobre cómo se desarrolla el sistema parlamentario de la monarquía en el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Y me refiero a esta serie que seguramente muchas y muchos de ustedes han visto, The Crown, y para ello me acompaña el Dr. Gabriel Cavazos. Doctor, bienvenido, catedrático de la Facultad de Derecho, bienvenido aquí a Cultura al Derecho. Muchísimas gracias, Diego, por esta atenta invitación para un tema sui generis y muy interesante y es un placer estar aquí. Platícanos un poco de esta serie, por qué elegiste esta serie de televisión y qué es lo que te ha traído a la misma. Bueno, yo creo que es una de las últimas series que, digámoslo así, me ha cautivado por distintas razones y yo creo que ha cautivado a mucha gente. Por ahí veía alguna reseña en algún lado que decía alguien, yo soy antimonárquico y sin embargo no puedo dejar de ver esta serie. Yo creo que es en muchos aspectos una serie muy bien hecha y que nos retrata distintos aspectos de algo que de por sí ha sido llamativo ya por muchos años, independientemente de la nacionalidad de las personas. Yo creo que el personaje de la reina Isabel II ha sido un personaje muy importante para la historia del siglo XX, de la entrada del siglo XXI. Y bueno, quedó reflejado con su muerte en el mes de septiembre de 2022, ese interés mundial por un personaje en muchos aspectos fuera de serie. Y creo que el análisis que se hace en la serie es por demás interesante. Platícanos un poco sobre esta figura, la monarquía parlamentaria, que seguramente para muchas y muchas que nos están viendo les genera dudas de cómo funciona, cómo surge un poco de esto. Platícanos. Sí, claro. Esa es una parte muy interesante porque una de las cosas que concluye uno al estar viendo la serie es que la monarca en el momento en que es coronada o en el momento en que asume más bien su reinado, a la muerte de su padre, el rey Jorge, pues ya no es ella una persona, sino la representante justamente de la corona y de ahí el nombre de la serie. Y la corona, pues es justamente la representación de una monarquía muy antigua, aproximadamente mil años, y que tiene matices ahora mismo muy interesantes. Y digo ahora mismo, pero ya desde hace muchos siglos. Y uno de los matices es justamente que se trata de una monarquía constitucional dentro de un sistema parlamentario. Esto quiere decir que es una monarquía que tiene contrapesos, no contrapesos de ahora, sino contrapesos desde hace muchos siglos. Entonces, pensemos justamente en uno de los primeros instrumentos que quienes estudiamos el derecho consideramos como una de las constituciones antiguas, ¿no? La famosa Magna Carta de 1215. De Juan Sin Tierra. De Juan Sin Tierra, que le ponía límites justamente al poder real. Es decir, el instrumento jurídico era un instrumento para ponerle límites al poder real. Y después tenemos un periodo, esta monarquía no es una monarquía, digámoslo así, ininterrumpida. Ha tenido muchísimos tropiezos y muy graves. Y allá en el siglo XVII, pues tiene un periodo relativamente largo, bueno, menos de una década, en que pues no tenemos monarquía. Tenemos una especie de república con la famosa Commonwealth de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda. Y en ese momento, esa interrupción, o a partir de esa interrupción, pues lo que surge es la monarquía moderna con ese sistema parlamentario, en donde realmente la supremacía la tiene el parlamento. Es decir, la monarquía actúa con base en leyes constitucionales. No olvidemos que Gran Bretaña o el Reino Unido no tiene una constitución escrita, como la conocemos aquí o con la tradición, por ejemplo, de los Estados Unidos, pero leyes constitucionales. Entonces, esas leyes constitucionales que mandan del parlamento son justamente las que norman toda la actividad del Estado, incluyendo, obviamente, de manera muy importante, la corona. Entonces, la corona está sujeta a esas leyes constitucionales. Por eso es constitucional y por eso es parlamentaria. Estos pesos y contrapesos existen o los roles que juega tanto la propia corona como el propio parlamento en cada una de las funciones que llevan a cabo, ¿no? Sí, claro. Y eso la serie lo refleja de manera muy interesante. No sé si recuerdas en la temporada 1, nos damos cuenta que lo único... Bueno, en la temporada 1 y creo que en parte de la temporada 2, que lo único que estudió formalmente la monarca Isabel II fue derecho constitucional. Le ponen un tutor decano del colegio de Eton, el famoso colegio de Eton, y lo único que le enseña es derecho constitucional. Y cuando en algunos capítulos posteriores ella le reclama a su madre, a la reina madre, que por qué no fue más educada, que se siente ignorante, que se siente que no sabe muchas cosas. Y ella le dice, bueno, se te enseñó lo que tenías que saber. Y lo que tenía que saber era el derecho constitucional. Entonces a mí me marcó mucho, me marcaron mucho esos capítulos porque estudiaba estos textos del siglo XIX del constitucionalista Beichkamp, que le explicaba cómo había dos partes de la constitución. Una parte que le llaman en inglés dignified, ¿no? Como si fuera una parte solemne, que es justamente la que representa la monarquía. Y una parte, le decían, efficient, ¿no? La parte eficiente, que es justamente la del gobierno. Y en ese contexto, el equilibrio que guarden ambas es justamente lo que le da estabilidad a todo el sistema, ¿no? Incluyendo, obviamente, a la corona. ¿Esta influencia que puede llegar a tener la política, la reina, existe? Porque algunos dirían que prácticamente el papel de la reina no juega un rol protagónico, no juega un rol tan relevante en los términos de las decisiones políticas. Pensaríamos que está bajo el parlamento y que la reina no genera esta discusión, este debate. ¿Cuál es el papel político que de alguna manera tiene la reina? Esta es una parte interesante porque en varios capítulos, de manera explícita o a veces de manera implícita, la reina decía que su rol era guardar silencio. Era justamente representar esa parte estable del Estado, ¿no? De la unidad nacional. Y justamente este constitucionalista que mencionaba hace un momento y que ella estudiaba, decía que, por ejemplo, en la relación que guarda la reina con el gobierno, particularmente con los primeros ministros, queda en una reunión que la serie nos la retrata muchas veces, que en realidad es una reunión privada, sobre la cual no se levanta ninguna minuta, ningún acta oficial, absolutamente nada. Entonces, pues todo lo que vemos en la serie son suposiciones o cosas que probablemente trascendieron en la historia, que pudo haber sido así una determinada conversación, pero en realidad no está grabada, no está nada. Y eso es justamente hasta donde llega ese papel de intervención de la monarca con respecto a las políticas públicas del gobierno, a esa reunión semanal que tantas veces nos retrata la serie. Que además podría la reina disolver al parlamento, que toquen uno de los capítulos en este vínculo con Margaret Thatcher, que es muy interesante esta temporada, la cuarta temporada, sobre todo ver estos dos personajes que se llevan, creo que el protagonismo de la misma, ¿no? Claro, totalmente. Y es una cuestión bien interesante porque justamente la monarca, o ahora el monarca, tiene facultades que son importantes desde el punto de vista constitucional, pero todas se ejercen justamente bajo la regulación de las leyes del parlamento, ¿no? Y una de ellas es la que comentas, que es la de disolver el parlamento. Si mal no recuerdo, históricamente, aunque en la serie no se retrata, lo hizo alguna vez durante el mandato como primer ministro de Harold Wilson, pero Thatcher cuando ve disminuida su popularidad dentro del partido conservador, pues aparentemente, por lo menos dentro de la serie, nos hacen ver que le solicita o le deja entrever a la monarca la posibilidad de disolver el parlamento y de manera muy diplomática y elegante, pues ella se niega y al decirle, pues creo que ya tu momento ya culminó, no tienes el apoyo dentro de tu partido, las encuestas a nivel nacional no necesariamente te favorecen, o por lo menos ya no, y no sucede, ¿no? Y entonces esta es una facultad importante, pero que justamente es una facultad atenuada. La otra es como jefa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que también ahí, en alguna parte, justamente dentro del mandato de Margaret Thatcher, pues se usa esa atribución, pero no la ejerce ella directamente, que fue justamente cuando el ataque a las Islas Malvinas, ¿no? Entonces ahí también se deja entrever esa relación muy cauta con el gobierno, que para ella le queda muy claro que tiene que ser así, no de protagonismo, sino muy... Muy cuidado. Muy cuidado. Así es. Te vas a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura al Derecho. Gracias. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta serie tan interesante de Crown y para ello me acompaña el doctor Gabriel Cavazos, quien es catedrático de nuestra Facultad de Derecho. Hemos ya profundizado sobre estas relaciones, sobre el papel del Parlamento y en el bloque anterior esta relación de Margaret Thatcher, pero no podemos dejar fuera, en las primeras temporadas, me parece que en la primera, esta relación que tiene con Winston Churchill, que también es un personaje sin lugar a dudas un referente cuando hablamos de la historia de este país, ¿no? Claro, sí. Esto es muy interesante. Aparte, el personaje, no sé, a mí me encantó, me gustó muchísimo dentro de la serie el actor que hace el personaje, ¿no? Lleno de esos matices muy interesantes de la personalidad de un gran estadista y justamente también la serie nos deja entrever cómo ella aprende justamente sus primeros pasos como jefa de Estado y toda la interacción con el gobierno, pues justamente de Churchill, y Churchill la toma como si fuera su pupila, su alumna, alguien a quien le tiene que enseñar, pero hay un episodio por demás interesante, ¿no?, en donde ella, remembrando todo su aprendizaje del derecho constitucional, se da cuenta de que le estuvieron ocultando una enfermedad justamente del primer ministro de Churchill, que se había disculpado en algún par de ocasiones y que no había asistido a esta audiencia privada semanal y cuando se da cuenta de que le ocultaron esa información, pues hay una escena en donde regaña, ¿no?, como niños pequeños, ¿no?, a los miembros del gabinete e incluso a un ya anciano, ya mayor, Winston Churchill, ¿no?, que simplemente agacha la cabeza en el regaño y le recuerda que justamente la relación estable entre esa parte solemne, constitucional de la monarquía y la parte eficiente del gobierno, pues tiene que obedecer también a una relación de confianza y de comunicación abierta, ¿no? Claro. Entonces, una parte, este, no sé, no sabemos si sucedió así como lo pinta la serie, pero es una parte por demás interesante, ¿no?, en donde ella a la vez ejercer un rol muy activo y donde está, a pesar de su juventud, pues adquiriendo todas las capacidades que tiene que tener una jefa de Estado. El tema de la vida pública y privada del rey y la reina en estos sistemas monárquicos que está regulada jurídicamente y cómo, de alguna manera, con quién te puedes casar, con quién puede llevar a cabo tu vida, si te puedes casar con una persona que está divorciada. Es decir, hay todo un protocolo, todo un sistema normativo, más bien, por así decirlo, referente a la propia vida privada de estos personajes, ¿no? Correcto. Y esta es una parte también importante porque la serie también nos deja ver en el lenguaje, en los diálogos, cómo la reina está justamente en esa representación, que una es como jefa de Estado, ¿no?, y cabeza de la corona, la otra muy importante, como cabeza de la iglesia anglicana, que tomemos en cuenta que desde Enrique VIII el monarca británico tiene esa función también y como cabeza de esa comunidad británica de naciones que justamente la Commonwealth, que a partir del reinado de Isabel, al final del reinado de su padre, el rey Jorge, pues se convierte en una parte, una asociación voluntaria de naciones que para ella se vuelve algo muy importante porque es la terminación del imperio británico como tal, pero la continuación de una serie de naciones que tienen esa liga histórica con la Gran Bretaña y de las cuales, de algunas de ellas, ella sigue fungiendo como cabeza de Estado, como jefa de Estado. Entonces, esa función también siempre es muy importante. Pero volviendo a las cuestiones privadas, vemos que los miembros de la familia real están sujetos en su actuar incluso privado o de lo que de otro modo sería un actuar privado a las leyes del Parlamento. Es decir, lo que no rige a un ciudadano común y corriente, a ellos o a ellas sí los rige. Y esto se ve de manera muy clara en varias partes, pero una muy interesante es el problema o la imposibilidad que siempre tuvo la princesa Margarita, la hermana de la reina, para casarse con el amor, por lo que nos deja ver la serie, como el amor de su vida, el señor Townsend, que era divorciado o que finalmente se divorcia y que nunca se les permite casar. Primero por algunas cuestiones que tenían que ver con la iglesia anglicana, luego otras cuestiones que tenían que ver con leyes del siglo XVIII que regulaban cuándo, dónde y cómo pudiera llevarse a cabo ese matrimonio y bajo qué circunstancias. Y total, no se puede casar. Y en los diálogos que la serie muestra con la reina, dices que no me diste permiso o realmente se deja ver como una sensación de maltrato y prácticamente lo que le dices no estás hablando con tu hermana, estás hablando con la corona. Entonces, esa es una parte muy interesante, ¿no? Entonces, o dejas de ser lo que eres parte de la familia real y te dedicas a tu vida privada o sigues siendo, pero tienes que estar sujeta a una serie de deberes constitucionales, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista jurídico es interesantísimo. ¿Qué tan vigente podría ser esta figura monarquía? Decían en algunos capítulos, no podemos imaginar el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte sin la figura de la BBC y sin la figura de la monarca. ¿Qué tan vigente se vuelve esta figura de la monarquía? Y sobre todo, que esto no vamos a ver en una serie, pero la legitimidad que un momento ha dado o el cariño del pueblo que pueda llegar a tener sobre quien era la reina y ahora quién es el rey. O sea, esa fortaleza que debe seguir permeando o que sí debe existir permeando dentro de la monarquía. Claro, es una pregunta interesante y, bueno, complicada, ¿no? Porque, pues, obedece a muchos factores, pero yo creo que sí hay, por un lado, factores personales, es decir, esa legitimidad que el actuar de un determinado o determinada monarca tiene en un determinado país en un momento dado de la historia y lo que significa para ese momento dado de la historia. Y, por otro lado, pues, todo el marco institucional, es decir, cómo funciona ese marco institucional jurídico, constitucional y ese marco, cómo, pues, justamente, está diseñado de manera tal que da legitimidad a la institución y significa un factor de unidad nacional muy importante y que a lo mejor hace a un lado en determinadas circunstancias, yo creo que ahí está el secreto, ¿no? Pues, los vaivenes políticos. Los vaivenes políticos que a veces en los países, pues, son muy polarizantes y que al ser tan polarizantes, pues, ponen, este, incluso a las instituciones en duda o en peligro. Yo creo que ahí esa función del jefe de Estado que en esta forma de monarquía, pues, cumple una función importante, pero, pues, al final del día son los vaivenes históricos los que nos dicen qué tan legítimo o qué tan ilegítimo puede ser en un determinado momento. Yo creo que históricamente en el caso del Reino Unido es, sí ha sido muy importante. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Estamos de regreso aquí en Cultural Derecho. Estamos de regreso aquí en Cultural Derecho platicando de esta serie de Crown. Me acompaña el doctor Gabriel Cavazos, quien es catedrático en la Facultad de Derecho. Y en el bloque anterior hablábamos sobre el tema de las mancomunidades, este Commonwealth que se presenta. Y es muy interesante, sobre todo en el capítulo en que hablan de Sudáfrica frente a esta condición que se está viviendo de discriminación y que la corona tenía que ocupar hay un papel importante. Platícanos un poco sobre esto de las mancomunidades. Sí, me llamó dentro de la serie mucho la atención siempre cómo se refiere la reina a las diferentes naciones que conforman esta mancomunidad y cómo aparentemente les tiene, conforme a los diálogos que nos presenta la serie, obviamente, un cierto cariño y respeto siempre aún en situaciones en donde se pudiera prestar a que se hicieran bromas por parte de su esposo el duque de Edimburgo o a que se menospreciara esa relación con la mancomunidad como en este caso por parte de la primera ministra Thatcher y que no le diera la importancia que le daba a la reina la reina a la Commonwealth pues ella como que era una parte de su función que tomaba muy en serio y justamente en este capítulo al que te refieres donde la mancomunidad quiere sacar una declaración conjunta condenando el régimen del apartheid en Sudáfrica y en donde Margaret Thatcher no lo ve como algo que necesariamente desde el punto de vista político sea relevante e importante y que al final del día puede ser incluso hasta contraproducente según su muy pragmático punto de vista pues nos presenta la serie hasta como una especie de lucha de poder en donde realmente la reina tiene una capacidad de convocatoria de los países miembros y también de respuesta política de ella misma hacia lo que ellos quieren manifestar en ese momento y finalmente pues lo que se cuida son las palabras que se usan en la declaración y al final del día pues sale avante pero ese capítulo refleja de manera interesante esa perspectiva respecto a la comunidad de naciones y otra que me parece relevante tiene que ver con cuando Ghana en África se le ve como muy de cerca al régimen soviético de aquel entonces y como incluso la reina contra la recomendación del propio primer ministro del propio gobierno hace un viaje a Ghana un viaje completamente de representación diplomática y en un momento dado saca a bailar en la en la cena de estado esta recepción de estado al presidente de Ghana y esa situación pues cambia o revierte en muchos aspectos la situación política o la aproximación política de Ghana respecto al Reino Unido nos lo pinta la serie como que había habido una cierta rivalidad silenciosa con la figura de la primera dama de Estados Unidos de la señora Kennedy a principios de los 60's y como veía que la señora Kennedy pues justamente con su comportamiento con sus actitudes con su cultura con todo influía en la diplomacia de su esposo entonces ella hace lo mismo insisto la serie nos lo pinta como que fue algo incluso en contra de la recomendación del gobierno pero al final del día que sale una pues un resultado positivo desde el punto de vista diplomático esa foto en las primeras planas de los periódicos de la reina bailando entonces eso me pareció sumamente interesante algo con lo que quieras cerrar ya para irnos no pues yo creo que a mí siempre me parece interesante yo siempre digo a mis alumnas a mis alumnos que tengo algunas películas y series favoritas con respecto a las situaciones jurídicas que nos presentan igual que podemos tener con las novelas o con las obras de teatro y siempre es importante o interesante sobre todo para estudiosos del derecho no necesariamente para estudiantes del derecho sino para quienes les interesa esa parte ver ese aspecto y creo que esta serie nos lo muestra de una manera por demás interesante entonces encantado con tu invitación muchas gracias Gabriel por haber estado con nosotros aquí en cultura al derecho encantado muchísimas gracias muchas gracias y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en una emisión más de cultura al derecho también los invitamos los martes los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate por lo pronto que tengan buen día chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.